Bien, y continuamos en Compartiendo, y en esta ocasión llegamos a las oficinas de Agax Tour, una operadora mayorista, y estamos aquí con su gerente comercial, Miguel del Águila, a quien le damos las bienvenidas. ¿Cómo está Miguel? Muy bien, buen día y gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos aquí en las oficinas, y bueno, quizás mucha gente conozca la marca Agax Tour, y quizás otras no todavía. Así que, ¿por qué no nos contás qué es Agax Tour? ¿Hace cuánto, un poco de la historia? ¿Hace cuánto llegó a Buenos Aires? Bueno, Agax Tour, la compañía fue fundada en el año 1953, en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y en Argentina esta oficina fue abierta en el año 1988, en principio para ser receptiva, incoming de la propia cuenta de pasajeros brasileros que venían a visitar Buenos Aires, y a partir del año 1990 nos lanzamos como tour operador emisivo, para vender servicios en el exterior a través de agencias de viajes aquí en Argentina. Excelente. ¿Y hacia qué destinos están trabajando y cuáles son los más demandados por parte de los argentinos hoy en día? Bueno, nuestra oferta originalmente fue enfocada hacia el destino Brasil, justamente por ser un operador con nuestra casa matriz en dicho país. A partir del año 1994, Agax Tour obtiene el contrato de Select Tour Operator para los parques de Disney, y a partir de ese momento, bueno, se transforma en nuestro segundo destino más fuerte. Hoy por hoy nuestra oferta está basada, como te decía, en todo lo que es el destino Brasil, en lo que es los Estados Unidos, básicamente en la Florida es nuestro principal destino de venta, y por ser, como te decía, operador de Selecto Disney, bueno, es nuestro producto estrella, digamos, ¿no? ¿Y acá en receptivo, aquí en Argentina, trabajan diversos destinos también? Tenemos Buenos Aires, que es la mayor oferta en la cual nuestra casa central dirige la venta, y luego lo que es el resto de Argentina, Bariloche, para lo que es la temporada, por lo general, de invierno, es quien se lleva, digamos, el mayor volumen de pasajeros, y es donde también tenemos una oficina propia. Exacto. ¿Y la gente se comunica directamente con ustedes o a través de las agencias? ¿Cómo sería el contacto? A través de la red de agencias de viajes que contratan nuestros servicios. Nosotros contamos con una página web, que es www.agaxtourargentina.com, que está destinada a las agencias de viajes, y a través de dicha página, bueno, los clientes pueden ingresar, ver nuestras ofertas y contratar los viajes a través de su agencia de viajes de confianza. Excelente. ¿Y hay algún otro servicio, como por ejemplo cruceros, que también trabajan? Sí, hacemos venta de cruceros para argentinos hacia las diferentes rutas que los barcos van tomando, y también hacemos lo que es la atención aquí en Buenos Aires, de cruceros que llegan con pasajeros de Brasil. También dentro de los destinos que hoy estamos ofreciendo, hemos ampliado nuestra oferta. Hemos incluido a México, a todo lo que es el Caribe y lo que es Europa. Este año hemos cerrado acuerdos muy importantes con los principales tour operadores europeos para ofrecer una mayor amplia oferta de servicios. Excelente. Entonces, bueno, claramente se puede ver el crecimiento que viene manejando la marca Axtour. Sí, somos una compañía muy grande, es una compañía ya globalizada, como te decía, no solo Brasil y Argentina, Estados Unidos también contamos con oficinas propias. Es una marca muy fuerte, muy sólida, y en Argentina ya tenemos más de 25 años. Así es. Bueno, ¿alguna novedad que quieras resaltar o contarnos de este 2014 y lo que se viene? Bueno, en líneas generales, hoy por hoy estamos con las promociones de World in the World Resort en Florida. Hay cuatro promociones vigentes que van desde descuentos de hoteles, descuentos en los ingresos, otra promoción que es el desayuno gratis y la promoción más demandada que es el plan de comida gratis. Eso hoy por hoy es lo que más se está demandando. Si bien sabemos que el mercado hoy está un poco decaído, igual el argentino continúa viajando y este es un destino maravilloso que todavía está al alcance de la mano, digamos. Excelente. Miguel, muchísimas gracias por estar en Compartiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con ustedes, como siempre, con más Compartiendo.